...de la casa, ya no son vallas de hilo, rasos del viento de hadas, poniendo a mi campesino, ahora soy el monazlanca, el ser rancho de la palma, si vieras como te extraño, de una prisión de Durango, ser el jugo licenciado, también le llaman el tío, jefe de jefe espectáculo. El dinerón a comer, como ya todo lo sabe, ¿cuál es el resto de terreno? ¿Dónde estás en esa calle? Por lobo de equipo entero, tengo apoyo en todas partes. Hay una fiesta en mi rancho, me estás tocando un conjuntor, lléndote en puros corridos, con un saludo, los delirce, saludos para mi hermano, en el de la hija, en el de la hija mirada. Yo todavía soy un infierno, mi infierno para el que rinque, por todo esto, los marcelones no dicen, los marcelones no dicen, pensantes para el gobierno, no más para que se ubique, este negocio es maldito, hay quien saber aguantar, la magia nunca perdona, nos tenemos que adaptar, siempre pase lo que pase, saludos para puñetar. Saludito para la gente de Cataluña.